Viernes 4 de octubre, el día viernes 4 de octubre, digo, ahorita es una fecha que tiene que ser aprobada en una sesión de cabildo, pero lo estamos programando para el día 4 de octubre, ¿qué hora? A las 10 de la mañana, segundo patio, segundo patio de la presidencia municipal. Mire, pues es con la intención sobre todo de rendir cuentas, es una rendición de cuentas, es una sesión que lo marca nuestro código municipal, donde se tiene que entregar ahí un informe, sobre todo ahí a los compañeros de cabildo, a mis compañeras y compañeras regidores y regidoras. Pues sí, es un balance en términos, digamos, cuantitativos, pues es mucho trabajo. Esta administración, pues nos tocó sobre todo el tema de la transición de una ex concesionaria a que el municipio hoy esté manejando un sistema de agua de 350 mil usuarios, de un millón de habitantes, lo cual desde luego que no es nada sencillo, que hay mucho trabajo por hacer, que el reto es muy grande. Sin embargo, les digo que tan solo en este año se han hecho más de 90 acciones de reparaciones de drenaje y si nos comparamos, pues estamos muy por encima de lo que se hacía anteriormente. Mía aún no cumple un año, el 22 de octubre estaría cumpliendo un año, entonces yo lo que les pedía era la oportunidad de que durante la siguiente administración, a mediados de la siguiente administración, que la gente pueda juzgar que tomamos la mejor decisión. Hoy Mía ha realizado inversiones de más de 100 millones de pesos de sus propios recursos en rehabilitaciones de drenaje principalmente, cosa que antes no teníamos, porque cuando teníamos una empresa, pues todas las utilidades eran para la empresa. Hoy las utilidades se reinvierten en obras de infraestructura sanitaria, yo creo que tenemos que seguir trabajando desde nuestra trinchera y a mí en lo municipal lo que me corresponde, pues es trabajar por mejorar los servicios.